Es más fácil que un extraño le llegue al corazón que uno. Eso es muy positivo, hermano, eso es muy positivo. A mí me sucedió con mi tía Carmen, nunca me quiso escuchar. Qué señora. Esa señora es aquella que se divorció, eh, perdón. Sí, es la misma, es la misma, sí. Lo que pasa es que se divorció, porque el hombre no solo no creía en Dios, sino que también la maltrataba, la golpeaba de puro gusto, y hasta la insultaba, fíjate. Sí, hombre, pobrecita. En fin, pues, era una barbaridad lo que hacía con ella, la maltrataba exageradamente. Sí, sí, pero hizo bien, hizo bien. Ahora la veo más tranquila, fíjese. Está muy dedicada a las cosas de Dios, ¿verdad? Sí, bastante. Y parece que los hijos también, como que se han entregado a Cristo. Sí, así es, pero le costó hacer que llegaran al culto, hombre, esos hipotes son rebeldes, pero ahí los tienen, son buenos muchachos ahora y buenas muchachas. Sí, están grandes. Dicen que tienen esperanza de que su papá, pues, se convierta también algún día. Ah, no hay que perder la esperanza. Siguieron platicando de las cosas de Dios, y por un momento guardaron silencio y comenzaron a orar. Pero sucedió algo extraño. Por más que ponían su empeño, no podían orar. Uno por uno se fueron viendo, unos con otros, y alguien dijo, hermanos, estoy tratando de orar y no puedo, y no sé qué pasa. Ay, lo mismo me sucede a mí. No puedo orar, extraño. Y cuando dejamos de platicar, me puse a pensar en que Dios es muy bueno con nosotros porque a estas alturas ya estuviéramos esperando carro y hambre todavía. Sí. Pero no sé qué pasa. Tienes razón, hermano. Pero fíjese que yo me concentro lo más que puedo por decir una oración y, pues, no me sale nada, por más que intento. Así estoy yo, así estoy yo. Bueno, bueno. Es raro. Ya vamos a pasar por la vuelta del cura. Mire, así le pusieron aquí porque en esa curva se mató un sacerdote de la Iglesia Católica. Es verdad, sí, ya me habían dicho. Sí. Esta curva siempre ha sido peligrosa, vos. Por eso traté de orar para que nos proteja a Dios de los peligros. Sí, yo también pensé en esta curva y cómo estos carritos de pailas son tan frágiles ahí. Sí, tan peligrosos. Me da su cosita. No, no, no se preocupen por nada. ¿Por qué hice eso, hermano? Porque la verdad es que acabo de tener una visión. ¿Ah? Sí, una visión. De verdad. Vi a unos ángeles cubriendo este carro. ¡Adiós! ¡Adiós, hermano! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Cuando pasaban por la vuelta del cura, sucedió algo extraño. La cruz de metal que colocaron ahí sonó como si alguien le hubiera arrojado una pedrada de gran tamaño y con mucha fuerza. ¿Qué? ¿Oyeron eso? Sonó la cruz. Ah, pero... ¿Quién la hizo sonar? Si ahí no se ve nadie, hombre. La carretera está sola. Poco a poco el carro se fue acercando a su destino. El motorista estacionó frente a la residencial conocida como La Mora, ahí en Choloma Cortés. Y los que iban en la paila se bajaron uno por uno. Cuando se bajaron todos, el que dirigía el grupo le dio las gracias al motorista y le alargó la mano. Muchas gracias, amigo. Nos ha hecho un gran favor. No sabe cuánto se lo agradecemos todos los hermanos. Pero el motorista se negó a darle la mano. Ante la indiferencia por darle la mano, el joven preguntó. Bueno, de todos modos, muchas gracias. Oiga, ¿y usted dónde vive? Yo vivía en la residencial La Mora, en la casa número 430. Acto seguido dio la vuelta y arrancó en cuestión de segundos. Todos se quedaron sorprendidos porque en segundos solo vieron el stop del carro. Pero el dirigente del grupo recordó sus palabras. Yo vivía en la residencial La Mora. Solamente diga eso. Al día siguiente, tres de los hermanos fueron a buscar al conductor del carro, el joven que les había dado jalón. Llegaron al lugar indicado frente a la casa número 430 y tocaron la puerta. Mientras observaban que aquella casa estaba llena de telas de araña y muy descuidada. En eso salió una muchacha. ¿A quién buscan? Buenas. Buscamos al dueño de esta casa. ¿Están seguros? Sí. El dueño de esta casa... Pues fíjense que... Que él murió hace un año en un accidente automovilístico. Todos palidecieron y se alejaron de la casa. Después comentaron lo sucedido con los demás. Esta es una historia real. Contada por gente que pertenece a la religión evangélica. Y el hecho tuvo lugar en el año de 1984. Muy buenas... Noches.